Muy buenas a todos amigos y amigas, el día de hoy, este fanfic con su amigo Steymar Barón y su acompañante, la mejor, la más simpática, Jodet, la chica de Terry. Pueden visitar su canal, el enlace en la descripción, La Trampa por Mercurio. Este fanfic está basado en el anime, a partir de los episodios 113 y 114, titulados, respectivamente, Personas vienen y Personas se van. El día en que Candy ve al bisabuelo, Candy está desesperada porque la tía abuela pretende forzarla a casarse con Neil Ligon, para colmo de males, Albert ha desaparecido y ni siquiera Archie puede ayudarla. Candy está encerrada en la mansión de los Andry, pero consigue escaparse para intentar jugarse su última carta. Entrevistarse personalmente con William Andry, su padre adoptivo, para rogarle, no permita que esa boda se lleve a cabo, sabemos muy bien, lo que ocurre después de esto en la historia de Kyoko Mizuki, pero en la trampa, sucede algo inesperado. Capítulo 1. La única salida posible. Hay sendas oscuras en alguna vez vemos transitar totalmente solos, caminos desérticos, sin bardas pintadas ni vallas de flores, carreteras sembradas de pedernales, en las que no hay quien los levante, sí tropezamos. Aquella hora de desolación era para Candy, una de esas sendas solitarias después de convencer a sus mocamas. La joven había logrado escapar de la mansión de los Andry para rogarle a George que le concediera una audiencia con el tío abuelo, pero sus esfuerzos habían sido totalmente en vano. El impasible George, como totalmente ajeno a la desesperación de la muchacha, le había dicho sin rodeos que tal entrevista era posible. Me temo que la entrevista que usted solicita es imposible. ¿El señor William? ¿No se encuentra en el país en estos momentos, señorita? Repuso el hombre sin desviar la mirada de la enorme pila de papeles que estaba firmando. Por Dios, George, no importa que estés en el fin del mundo. Dígame dónde está e iré hasta allá a buscarlo. Había rogado ella con lágrimas en los ojos. Comprendo su preocupación por este asunto, pero, lamentablemente, usted no puede moverse de aquí, señorita. Contestó el hombre levantando la mirada, y a Candy le pareció que por un segundo había brillado en sus ojos algo parecido a la compasión, pero, al observar de nuevo, no pudo encontrar nada más que una expresión vacante e impenetrable. La familia tiene planes bien definidos para usted, los cuales le exige permanecer en Chicago. ¿Planes? ¿Makinaciones mercenarias querrá usted decir? Está yo, ella, indignada. Un matrimonio entre Ney Ligan y yo es una absoluta aberración. Jamás consentiré a ello, y no creo que el diabuelo, que ha sido siempre tan generoso y considerado conmigo, esté de acuerdo con ello. En esto último, se equivoca, señorita. Dijo el hombre poniéndose al fin de pie y retirándose los anteojos. El señor William es al tanto de las decisiones de la señorita Elroy y se encuentra totalmente de acuerdo. Un matrimonio entre usted y el señor Ligan será una alianza sumamente ventajosa para ambas familias. Sobra decir que siendo usted menor de edad, no tiene más opción que aceptar las disposiciones de su padre adoptivo. Pero yo no amo a Ney, todo lo contrario, lo aborrezco. Exclamó la joven exasperada mientras las mejillas se le encendían de rabia e impotencia. ¡Señorita! Dijo el hombre en el mismo tono flemático. El amor no es una considerable revelancia. Cuando se trata de alianzas matrimoniales entre la gente de su clase, el señor Ligan es el único hombre de fortuna y abolengo que hasta ahora ha pedido su mano. La familia ha decidido que lo más prudente es aceptar esta oferta tan ventajosa. ¿Quiere usted decir que si alguien más se hubiese presentado con una oferta mejor, entonces la familia no hubiese tenido escrúpulos en concederle mi mano? Repuso ella horrorizada. No puedo creer que sean tan inmoralmente avariciosos. Están ahora cobrándose por haberme adoptado vendiéndome al mejor postor. Concluyó ella esplomándose sobre la silla de piel y rompiendo en llanto. George guardó silencio y la dejó llorar sin mostrar siquiera una pisa de simpatía hacia la joven que fuera más allá de ofrecerle un pañuelo para secarse las lágrimas. ¡Señorita! Dijo finalmente con voz sosegada cuando la primera explosión de Candy parecía haberse calmado. Usted debe entender que no tiene más opción que aceptar este matrimonio. Las damas jóvenes, que como usted tenerán grandes fortunas, pocos saben de los peligros que implica una alianza intrudente. Es por eso que resulta siempre más conveniente dejar esas consideraciones en manos de personas más expertas en estos menesteres. Como lo es la señora Elroy, por favor, acceda de buen agrado a acompañarme. Ahora de regreso a la mansión. Como en estado de shock e incapaz de oponer resistencia, Candy se había dejado guiar por George de regreso a la casa, que en unas cuantas horas se había convertido en su prisión. Una vez sola, entre los encajes y sedas de su habitación, la muchacha se había desplomado sin fuerzas, sintiendo que por primera vez en su vida se encontraba totalmente sola y sin esperanzas. William Andrew, el hombre que sin conocerla se había convertido en su benefactor y guardián, la había traicionado. La noche había caído sobre la mansión de las Rosas, desde un ángulo oscuro del salón, con una copa de coñac entre las manos, que se resistía a ser consumida. Esperaba que las manecillas del reloj llegasen al destino señalado. Finalmente, la persona que esperaba entró en la habitación. —¡Señor! Murmuró George, entrando sigilosamente. —Todo está listo. ¡Excelente! Contestó él, poniéndose de pie. —¿Hablaste con la tía abuela como te lo pedí? —Sí, señor. Y aunque no fue simple convencerla, al final, terminó aceptando la idea. Nos ayudará en todo lo necesario. —Bien. ¿Mandaste el cable para Europa, George? —A estas horas, nuestras noticias deben haber llegado a su destino, señor. —Muy bien. ¿Y Candy? —Eso fue lo más difícil de todo, señor. Contestó el hombre, funciendo el seño. —Estaba tan afligida, que apenas si pude fingirme indiferente. Me da mucha pena hacerle esto a la señorita. Ella siempre ha sido una persona tan... dulce. —Es que es muy difícil, entiendo, George. Interrumpió él con un suspiro. —Pero es lo mejor para ella, te lo aseguro. Y por mi parte, hablé con Archie. Al principio estaba reacio a préstamoso ayuda. Pero al final, lo convencí de participar. Ahora la maleta y los boletos, por favor. No hay tiempo que perder en este negocio. El trino de un mirlo parado en la ventana terminó despertándola. Se restregó los ojos para poder enfocar bien la luz que entraba por los cristales. Y de nuevo, un dolor familiar le pulsó en las sienes. Habían transcurrido nueve días desde su entrevista con George y desde entonces no había pasado noche en que no se durmiera llorando. Se paró lentamente y se dirigió al espejo. Sus ojos verdes parecían perderse entre los párpados hinchados y los círculos oscuros de sus ojeras. Tal vez, pensó mirándose con disgusto, si continúo así unos días más, me pondré francamente tan fea que Neil desistirá de casarse conmigo. Aún así, seguirá siendo la heredera de los André y por lo tanto, un buen negocio para los Liga. Le contestó una voz interior y el estómago volvió a retorcérsele de asco. Levantó los brazos para darse el estirón y luego hundió el rostro en el agua fría de la fojaína de porcelana. Es cosa de minutos, la mucama. Le traía el desayuno que parecía en la puerta y aunque hubiese preferido continuar en la cama, su instinto de supervivencia le decía que al menos esta mañana debía hacer un esfuerzo por comer algo. Aunque no sabía si el esfuerzo valía la pena, desde el lunes anterior no venía a nadie más que a la silenciosa doméstica que apenas se emitía palabra mientras la acicalaba y alimentaba sin mucho éxito. Candy se preguntaba ¿hasta cuándo terminaría semejante exilio? Por otra parte, prefería mil veces que las cosas continuaras así indefinidamente a tener que enfrentar la nauseabunda idea de ser esposa de Neil. Buenos días, señorita. Dijo finalmente Sophie al entrar con su acostumbrada bandeja de plata. Sin embargo, esta vez otra mucama. La mucama entró detrás de ella cargando un atuendo azul colgando de un gancho forrado de satín. Buenos días. Contestó Candy tratando de bozar una sonrisa sin mucho éxito. La señorita debe desayunar bien esta vez. La señora Elroy quiere hablar con usted tan pronto como haya terminado de comer. Está bien, contestó la muchacha intrigada por el cambio en la rutina, pero, aunque trató de hacer varias preguntas más a las dos sirvientas, estas se refugiaron en un total mutismo, apenas encogiendo los hombros o contestando con una negación rotunda. El desayuno se llevó a cabo en silencio, al tiempo que la segunda mucama le ponía unas compresas en los ojos para disminuir la hinchazón. Sophie le preparó un baño con hierbas aromáticas y jazmines que consiguieron relajarla un poco y de no haber sido porque en el fondo no podía dejar de pensar en lo que la tía abuela tenía que decirle, seguro se habría quedado dormida mientras las moncabas le peinaban los rizos. Finalmente, cuando las dos mujeres hubieron terminado su trabajo, el resultado sin duda les pareció satisfactorio, pues se intercambiaron unas sonrisillas discretas que Candy pudo atisbar por el espejo oval de su tocador. ¿Luce usted como una princesa, señorita? Se aventuró a decir Sophie observando el efecto de seda azul agua y algo pure blanco contraste con la piel pálida y los rizos rubios de la muchacha. Gracias, muchachas, contestó Candy bajando la mirada con tristeza. Por un segundo sintió que volvería a romper en llanto pero haciendo un esfuerzo se tragó las lágrimas. Pasara lo que pasara no iba a llorar enfrente de la tía abuela, al menos le quedaba algo de dignidad que defender. Adelante, dijo la voz inconfundible de la señora Elroy. ¿Quería usted verme, tía abuela? dijo Candy entrando en el salón de té de la anciana. La luz le pegó de frente a la señora, la observó por un segundo. Tenía que aceptar que la chiquilla, la chiquilla se había convertido en una mujer y bastante bonita. Era curioso que aquella muchacha, mogrosa, que limpiaba establos tuviera ahora en posición de ser elegida tan importante pretendiente. y la chiquilla contestó al fin la anciana con frialdad. Toma asiento, Candy. La joven se sentó sin dejar de mirar los ojos de la vieja. estaría vencida, pero no dejaría que la vieran en actitud de derrota. Espero que estos días en soledad te hayan servido para reflexionar sobre tu conducta, dijo al fin la señora Elroy, dejando de lado el bordado que le ocupaba. He pensado en muchas cosas, señora, pero no creo que la naturaleza de mis reflexiones sea precisamente la que usted cree. De todas formas, usted no me llamó para inquirir sobre mis meditaciones, ¿no es así? Dijo ella irreverente. El cuello de la vieja denotó la tensión que le imprimieron las palabras audaces de la muchacha, pero haciendo un esfuerzo para dominar su mal genio, se tragó el coraje y continuó hablando con tono sosegado. Es verdad, contestó al fin la señora Elroy, decidida ignorar la provocación. Imagino que piensas que la decisión de nuestra familia en cuanto a tu compromiso con Ney es autoritaria e irracional. Así es, contestó Candy sin pensarlo por un segundo y hubiese querido decir más, pero la entrada de uno de los sirvientes con el servicio de té le hizo contenerse. Ambas mujeres esperaron a que el hombre cumpliera con su deber en silencio. Las personas de nuestra clase, continuó la señora Elroy cuando estuvieron a solas. No podemos detenernos a considerar futilares tales como el romance. Nuestra posición en la sociedad nos obliga a ver más allá. Preservar y aumentar una fortuna asegura no solamente nuestros privilegios, sino el bienestar de muchas otras personas cuyas vidas dependen de nosotros. Una dama que se preside serlo debe considerar tres elementos principales a la hora de contraer matrimonio. Linaje, fortuna y relaciones son vitales en la preservación de nuestra posición. Todo lo demás son solamente niñerías intrascendentes. Candy quiso interrumpir a la tía objetando los argumentos de la anciana. Pero con un gesto de su mano, la señora Elroy le dio a entender que deseaba terminar lo que tenía que decirle. Tengo entendido que nuestra elección de esposo no es de tu agrado. ¿Me equivoco? Preguntó la anciana clavando sus inquisitivos ojos oscuros en los enormes ojos verdes de la joven. En lo absoluto. No existe un hombre en la tierra que me resulte más repulsivo que Ney Liga. repuso Candy contenta al menos de poder expresar su disgusto. Dadas esas circunstancias continuó la señora Elroy con voz flemática y considerando que recientemente se han abierto otras posibilidades para ti creo que estar en posición de darte a elegir. elegida preguntó Candy confundida. Parte de ella quería saltar de gusto ante la posibilidad de poder escapar del infierno que representaba para ella un matrimonio con Neil pero una vocecilla le advertía que no debía de esperar demasiado de la tía abuela. ¿Qué quiere usted decir? Se decidió a preguntar con recelo. ¿Qué otro caballero se ha dirigido al tío abuelo para solicitar tu mano y su oferta nos ha parecido por demás atractiva? Supusimos que te gustaría considerarlo. Así pues tienes dos opciones creo que debes sentirte por demás halagada de que dos caballeros se disputen tu afecto. Candy no podía creer lo que escuchaba de pronto se sentía como un mueble puesto en subasta destinado a ser envuelta y enviada a aquel postor que ofreciera más dinero por poseerla. Una vez más una sensación de asco le revolvió el estómago. La familia es muy generosa dijo al fin con ácida ironía. ¿Pero acaso tengo la opción de rechazar ambas ofertas? De ninguna manera dijo terminantemente la vieja alzando la ceja se ha decidido que debes casarte y eso precisamente vas a hacer solamente tienes que decidir si será con Neiligan o no. La muchacha hubiese querido ponerse de pie y dejar a la anciana sola con la palabra en la boca pero las piernas se temblaban de la furia por un momento guardó silencio pensando cuál era el mejor movimiento que debería intentar. ¿Podría saber al menos quién es ese otro supuesto pretendiente? dijo al fin imaginándose que se trataría de un viejo rico y la sigo en busca de una esposa joven la cual saciará apetitos inconfesables. Como es costumbre en estos casos el caballero en cuestión ha solicitado una audiencia privada contigo y yo se la he concedido espero no te comportes como la fierecilla vulgar e impertinente que suele ser cuando hables con él como te dije no tienes que aceptarlo necesariamente solamente habla con él amablemente según lo mandan las reglas del decoro si no te agrada este nuevo pretendiente te casarás con él y diciendo esto la señora elroy se levantó y se dirigió a la puerta dejando a Candy sola para tragarse su indignación y sus deseos de gritar un momento después Candy pudo sentir que la puerta se volvía a abrir a sus espaldas y alguien entraba a la habitación respiró profundo y alzando los hombros se preparó para enfrentar al nuevo enemigo si tenía que escuchar una absurda declaración amorosa de un total desconocido lo haría de pie y sin flaquear una fracción de segundo después en lugar de un anciano decrépito de mirada hundida se encontró frente a frente con unos ojos altivos y brillantes Terry alcanzó apenas a murmurar su voz ahogaba de sorpresa y confusión al principio sintió un frío paralizador que terminó por vencer impidiéndole moverse luego gana de llorar después ansias enorme de correr a los brazos del joven y rogarle que la sacara de la mansión lo antes posible y por último vértigo candy candy la llamó una vez más la voz de Terry y la humedad de un pañuelo mojado sobre su frente la hizo finalmente volver en sí cuando abrió los ojos se encontraba recostada sobre el sofá y el joven arrodillado a su lado le sostenía la mano mientras le retiraba el pañuelo del rostro ¿estás bien ahora? por Dios me asustaste ¿qué sucedió? preguntó ella confundida te pusiste pálida y perdiste el conocimiento dijo él con una seriedad que ella no recordaba haber visto nunca antes en el joven sin embargo un momento después cuando él pudo constatar que el color regresaba lentamente a las mejillas de la muchacha una chispa característica apareció de nuevo en sus ojos se ve bien que tengo un efecto devastador en las mujeres pero nunca pensé que te afectaría tanto el verme no digas estupideces contestó ella reaccionando inmediatamente a las palabras burlonas de Terry esperaba que entrara el viejete libidinoso que me imagino será mi pretendiente y en lugar de él entras tú no te he visto en un buen tiempo y de repente te apareces así como así cualquiera se desconcertaría que es lo que se supone que estás haciendo aquí como entraste a la casa los viejetas libidinosos como yo tenemos recursos diversos para entrar a las mansiones de las jovencitas que pretendemos seducir repuso Terry con una sonrisa sarcástica Candy abre los ojos de par en par y por unos breves momentos no pudo articular palabra por más que intentaba darle vueltas a lo que Terry acababa de decirle no alcanzaba a encontrarle el sentido en parte porque sentía que estaba viviendo en un medio de una pesadilla de esas que aparecen y no tener ni pies ni cabeza en parte porque el corazón le latía salvajemente al percibir la presencia del joven a escasos centímetros de ella ¿qué es lo que dijiste? preguntó ella al fin y su voz sonó enronquecida por la confusión que yo soy el pretendiente con quien se supone tienes que hablar pero siento decepcionarte no tengo tantos años como esperabas ¿pretendiente? ¿tú? ¿pero qué disparates son estos? exclamó ella confundida mientras intentaba de incorporarse primero me quieren forzar a una boda mercenaria con Neil Ligan y luego tú vienes a decirme que quieres casarte conmigo Terry ¿acaso todos han perdido la razón? tú bien sabes que entre tú y yo no puede haber nada la sonrisa de Terry se borró lentamente y por una fracción de segundo las sienes se le tensaron sin embargo al segundo siguiente su rostro había recobrado la serenidad y pudo contestar con su costumbrada frescura ¿es acaso tan descabellado que yo pida tu mano Candy? tu familia no lo ve así al contrario tu tía parece bastante inclinada a aceptar la idea Candy se llevó una mano a la frente y estaba a punto de volverse loca cuántas veces había soñado con que Terry volviera a su lado y le pidiera matrimonio pero ahora en esas circunstancias todo parecía estar fuera de lugar y siempre estaba ahí presente el otro problema Susana Marlow Terry tú estás comprometido con alguien más es que acaso no lo recuerdas cómo puedes estar aquí diciéndome estas cosas cuando sabes que tienes un deber que cumplir con Susana eso es justo lo que yo supuse que dirías y se lo hice saber a Albert inmediatamente pero al parecer no existe otra salida contestó el joven sentándose en un sillón cercano con un gesto displicente Albert ¿qué tiene que ver en esto? Terry no entiendo nada de lo que dices se quejó la muchacha cada vez más convencida de que debía estar soñando disparates Terry dio un suspiro de impaciencia pero echándose hacia el frente para hacer descansar sus codos sobre sus rodillas se dispuso aclarar la situación con calma creo que te debo disculpas por no haber explicado bien las cosas desde el principio pero tu desmayo no dio a mucho el asunto ignoraba que al verme resultaría para Titan desagradable desagradable comentó el de nuevo en tono de burla y ella no pudo evitar el sentirse arrepentida de sus palabras Candy yo estoy aquí porque Albert y Archie han concebido un plan para evitar que tu familia te obligue a casarte con ese retrasado mentán del liga y me ha pedido mi colaboración si todo sale bien conseguiremos burlar a todos esos aspirados parientes tuyos pero tendrás que cooperar con nosotros la muchacha que por fin empezó a encontrarle sentido a la situación se acomodó en el sofá en que estaba sentada y no sin antes echarle un vistazo a la puerta para asegurarse que estuviese cerrada le indicó al joven que continuara con su explicación mientras tú has estado aquí encerrada Archie intentó hablar con tu familia para convencerlos de que la idea de ese matrimonio entre Neil y tú no es la mejor alianza posible para los Andry sin embargo al parecer tu tía se encontraba sumamente convencida de que tú nunca tendrías un pretendiente mejor y que era imperante aprovechar la situación antes de que tú terminaras casándote con un don nadie y deshonrado a la familia Archie le preguntó si estarían dispuestos a cancelar tu boda con Neil si se presentaba otro pretendiente mejor al parecer tu padre adoptivo dio indicios de que no se opondría si algo sucediera el problema está claro era encontrar el dicho pretendiente y por supuesto que tú accedieras a casarte con él pero pero yo no tengo deseos de casarme no quiero casarme con nadie es que no pueden entender eso estalló ella y la rabia encendió más las vetas verdes oscuro en el fondo de sus ojos verde y hiedra Terry sintió que la dureza de aquella mirada le helaba la sangre entiendo tu postura pero consérvase coraje para lo que habrá que venir dijo él con voz igualmente gélida Archie no sabía qué hacer continuó entonces tratando de ignorar el estallido de ira de la joven pero afortunadamente Albert se puso en contacto con él ¿cómo es posible? Albert había desaparecido desde hace varios meses argulló ella aún sin entender hacia dónde llevaría el relato del hombre sí pero aún estaba en la ciudad y al enterarse de los rumores de tu compromiso con Neil en los periódicos trató de buscarte como no lo logró entonces buscó a Archie ambos conversaron sobre el asunto y Albert se le ocurrió la idea de un matrimonio fingido ¿fingido? ¿cómo que fingido? preguntó Candy sin entender un matrimonio falso para salvarte de uno verdadero con Neil ambos buscaron asesoría legal con un abogado y este les acabo de aclarar las ideas lo que se necesita es alguien que sea un pretendiente lo suficientemente atractivo para tu familia en términos de dinero o pedigree que te cases con él solo de palabra y que ese matrimonio se mantenga por lo menos un año después de divorcias y tu familia ya no tendrá más ascendencia legal sobre ti para forzarse a otro matrimonio más muchachos y muchachas el capítulo se acabó se acabó de la chica de Terry y unas palabras Zodet por favor para toda la audiencia lo podemos dejar para después porque me quedo en voz de todas maneras decimos dejarlo hasta aquí para ver qué opinión tienen al respecto y pues estamos también cogiéndole el sentido a la cuestión porque pues estamos interactuándolo todos en tiempo real nosotros no estamos juntos y ya estamos en México yo estoy en Colombia y para todos ustedes con mucho cariño porque ustedes lo pidieron y porque aquí está para todos ustedes Zodet la chica de Terry las invito a que vayan a su canal también como la ven un fuerte abrazo amigos y amigas por favor comenten qué les pareció la experiencia del equipo que siempre querían escuchar de nuestra amiga Zodet la chica de Terry ya me habían pedido con otra chica de un puerto pero no se dieron las cosas entonces aquí está y les presento a su amiga Odet la chica de Terry ¿cómo estás señorita Odet? hola Steinmar ¿cómo estás? saluda a todos sus amigos pues aquí en tu canal saludando a todos los amigos que nos escuchan con esta hermosa historia que es La Trampa gracias por invitarme Ana Rocha muchísimas gracias a usted que todo esto es posible y muchachos pues si ya no me dejó hacer las gominolas ni las panteras esta historia va a ser seria para que estén en la jugada y así como les gusta una historia seria tomada con el mayor cariño posible y toda la entrega de parte de ella y mía es que La Trampa es una historia inolvidable y en mi caso es el mejor fanfic de todos escrita por Alizábalos así es que nada de gominolas ni payasos ni tarántulas ni cosas de esas porque porque la historia no lo requiere la historia es preciosa así como está así es muchachos me portaré serio un beso y un abrazo de mi parte y si no le vamos a jalar las orejas y nos vemos en el siguiente episodio de La Trampa la historia más interesante que no puede dejar de ver en este canal impresionante los mejores y los más talentosos es Staymar Barón y la chica de Terry gracias aquí los esperamos no se la pierdan